Ya está aquí la versión 8.8 del juego y con ella se vinieron las filtraciones que tanto estábamos esperando. Adelias, ya me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta versión nos trajo nuevas habilidades. Ojito, como siempre recuerdo, todas estas habilidades fueron probadas por los filtradores. Eso quiere decir que puede haber cambios, que ciertos efectos no estén bien escritos o cosas así. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar la página de Duel Links Meta, nada más que para que no se spoileen. Primero les quiero mostrar la habilidad más importante, que es la de Dark Fluid. La habilidad que más estábamos esperando. Por cierto, créditos a los filtradores, principalmente a British Piper. Esta habilidad nada más puede usar el segundo y el tercer efecto una vez por duelo. Y sí, es que el primero nada más es una restricción. No puedes invocar de modo normal o especial monstruos, excepto de tipo Civersos. Está restringido a solo Civersos. Luego, si tienes un monstruo de enlace 5 en tu extra deck, revela un monstruo Firewall. Ojito, el Link 5 es el nuevo, el Dark Fluid. Pero bueno, revelamos un monstruo Firewall o un monstruo ritual en tu mano. Ahorita les voy a mostrar, por el momento nada más tenemos un solo monstruo, o bueno, no me acuerdo si hay varios, pero de una nada más hay un monstruo Firewall que podamos tener dentro del deck principal. Esperemos que la nueva caja traiga más o la estructura. Y un ritual creo que no va a ser conveniente tenerlo. Ahorita vamos a ver por qué. Desde tu mano, para desterrar un Cyber Magician, que es el ritual, Cyber Clock Dragon, que es la fusión, Cyber Quantum, que es el Sincro y el Exit Dragon. Y también un Firewall Dragon, que es el Link. Desde fuera del deck. No necesitamos tener ninguna de las cartas, eh. Solamente necesitamos tener el Link 5, que en teoría es un regalo de Konami. Bueno, y el Firewall, obviamente. O alguno de estos, básicamente. Luego, añade una carta de magia Signed desde el deck a la mano. Y si usaste esta habilidad en el turno 2 en adelante, también añades un Signed Rollback. Es decir, vas a añadir dos cartas, cualquier Signed mágica y Signed Rollback. Desde fuera del deck a tu mano. Durante el turno en que invocaste bien a Decode Talker, regresa hasta 5 monstruos que estén desterrados o en el cementerio a tu deck. Ojito, es al deck también. ¿Por qué lo menciono? Porque desde un principio se destierran las cartas, no están en el cementerio y eso es un gran problema. Queremos que estén en realidad en el cementerio. Y también el regreso es, ya sea el destierro o cementerio, al deck. Pero como dije, puede ser que esté mal escrito. Puede ser que en realidad sí sea el cementerio. O puede ser que la segunda parte de la habilidad haga que del destierro se pasen al cementerio en realidad. Hay muchas posibilidades. Pero bueno, rápidamente les voy a mostrar todo lo que son las cartas. Primero que nada, una disculpa si se corta un poquito. El Dark Fluid, cuando se invoca colocamos contadores, dependiendo de los monstruos y versos, en el cementerio. No dice que estén desterrados. Tienen que estar en el cementerio. Por eso es que digo que es un pequeño problema. Pero bueno, para los que no sepan cuáles son los monstruos que tira al destierro, son estos tres del extra deck y este del deck principal. Pero todos son desde fuera del deck. Y ahora sí, les muestro el único Firewall que tenemos por el momento dentro del juego para el deck principal. Y bueno, también estuve buscando algunas cartas Cynet para ver qué podían sacar. Y bueno, hay algunas que ya tenemos. Cynet Mining, por ejemplo, tal vez sea la mejor o igual esta podría ser útil. Pero sí, hay varias cartas Cynet. Y la única otra carta que menciona la habilidad es el Cynet Rollback. Esta es la que sí o sí nos va a dar si es que es el turno 2 en adelante. Y tiene un poco de sentido con lo de los destierros. Dice, selecciona un monstruo desterrado si verso. Convócalo de modo especial. Durante tu main phase, si tienes 2000 puntos de vida o menos, podemos desterrar esta carta del cementerio. Luego seleccionar hasta dos monstruos y versos desterrados. Añádelos a tu mano. Entonces, puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Desgraciadamente, no corrige el problema con el Dark Fluid. Ya que, digo, invocar de manera especial es como que, ok, lo podemos usar para un link. Perfecto. Y ya con eso, el monstruo que revivimos, ella estará en el cementerio. Y con eso ya el Dark Fluid, pues va a poder hacer de las suyas. El problema es que nada más es uno solo. Entonces, no es tan wow. Y los otros que recupera a la mano, pues bueno, si recuperamos los del extra deck, pues obviamente no se van a ir a la mano. Tendríamos que invocarlos. Pero bueno, por lo menos podemos ya tener un poco de jugabilidad ahí. Entonces, yo creo que lo que se va a hacer es recuperar a la mano el Magician, tratar de descartarlo de alguna manera, regresando a alguno de ellos, para no tener que ponerlo dentro del extra deck y ya luego invocarlo otra vez. Supongo que sería el Exit, que es el más fácil. Y ya podremos revivir a cualquiera de estos dos. Pero bueno, entonces está más o menos. Digo, no sé qué carta podría descartar para tirar al Magician, pero si sí la hay, ya por lo menos tendríamos dos negaciones. Ya por lo menos está mejor. Y bueno, por desgracia para buscar sí o sí esta carta, esa es el turno 2. Pero en realidad es un más uno extra. En realidad, si es el primer turno, como buscamos cualquier carta Signed, también podríamos buscar esta, si es que podríamos dejar al Negador, al Dark Fluid. Entonces, y por eso no le veo tanto problema. Ya nada más es el número de negaciones que podemos dejar. Pero, por lo menos, vamos a dejar uno, que es el que revivimos. Vale, y ahora sí, nos vamos a las demás habilidades. Primero que nada, las predicciones que habíamos dicho desde que supimos quién era el personaje para este mes, era que iban a sacar más Rockets. Y efectivamente, tenemos una habilidad para Rockets. Así que sí, es muy posible que vayan a salir. Dice, puedo usar nada más el tercer y cuarto efecto de esta habilidad una vez por duelo. El primero es que no puedes invocar de modo normal o especial ningún monstruo, excepto dragones o civersos de atributo oscuridad. ¿Dónde puedes invocar de modo normal? No, puedes invocar de modo normal monstruos con 4000 de ataque combinado y defensa sin sacrificar. Ok, aquí la primera vez que lo leí, como estaba un poco mal escrito, según yo no tenía el de defensa, como estaba un poco mal escrito, pensé que podías invocar varios hasta que tuvieras 4000 de ataque. Pensé eso, pero no, ya cuando dice combinado ataque y defensa, ya ahora sí. Un solo monstruo que tenga la suma de 4000 con su ataque y defensa. Entonces puede ser un monstruo con 2500 de ataque y 1500 de defensa. Vale, ahora sí. Estas dos son las que nada más puedes usar una sola vez por duelo. Envía dos nivel 7 o mayor de dragones desde la mano o deck al cementerio, por lo menos uno desde la mano. Y luego añade un monstruo con 4000 de ataque combinado de ataque y defensa desde el deck a la mano. O el resto del turno, no puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck, excepto de enlace. Y el cuarto es, si tu oponente tiene un monstruo en su campo o su cementerio, juega un Link 2 Borrel desde el extra deck. Ok, aquí British Piper puso sus teorías, bueno, no sé si son sus teorías o algo que ya está casi seguro que va a salir. Pero bueno, primero vamos a ver lo del Link 2, que esto creo que ya los tenemos. Tienen que ser sí o sí Borrel. Y creo que los únicos Link 2 que hay, porque sí o sí tienen que ser Link 2, eh. Es el Quad Borrel y es el Mini Borrel. Incluso los que hacen falta, creo que todos son Link 5, sí, Link 5, Link 4, Link 4, Link 4, Link 4 y Link 3. Entonces sí, los únicos dos son los que ya tenemos, que son estos dos. Me imagino que va a ser el Quad Borrel que vamos a querer más. Pero bueno, creo que el chiste más bien es tener nada más un Link 2. Y listo. Lo malo es que sí nos va a ocupar espacio dentro del extra deck. Vale, aquí están las cartas que mencionó British Piper. Más que nada son tres monstruos que su suma de ataque y defensa son exactamente 4.000. Entonces más bien es una teoría de cartas que estén relacionadas con los Rockets que tengan esta suma. Pero bueno, no sabemos cuál pueda salir. No sabemos si van a salir varias tampoco. Entonces sus teorías son muy parecidas a las nuestras. Así que ahí nos dicen en los comentarios cuál de estos tres creen más posible a salir. Ojito, más posible porque puede ser que salgan todos incluso. Pero sí, cuál creen que tienen mejores posibilidades. ¿Cuál es el más débil básicamente? Vale, y ahora sí, regresando a lo que son las habilidades. Ya que ya se spoilearon de esta. Zombies Exchange. Porque a Konami le encantan los zombies. Es el año de los zombies. Esta habilidad, el efecto de esta habilidad puede ser usado dos veces por duelo. Al principio de tu main phase, coloca un monstruo de nivel 5 o mayor zombie desde la mano al fondo del deck y luego roba una carta. Ok, para que no te trabes. No se te trabe la mano. No está mal, pero creo que tenemos mejores habilidades zombies. Simplemente es como diciéndonos, ya no va a sacar más soporte zombie en mucho tiempo. Así que, confórmense con esto. Y me imagino que va a ser una habilidad de archivo. Vale, vámonos a más habilidades. Habilidades para links, genéricas. Así como ya sacaron habilidades para, creo que, Synchros y Exit. Si no me recuerdo, las últimas dos. Y son muy parecidas. Donde puedes usar esta habilidad si tu extra de contiene monstruos de enlace de tierra y la otra es de oscuridad. Al principio del duelo, gana 1500 puntos de vida en ambos. Y una vez por turno, durante tu main phase, puedes elegir un monstruo de enlace en el campo. Y este gana 300 de ataque hasta el final del turno. Si un monstruo de tierra en tu campo o en tu cementerio, el monstruo elegido gana una adicional de 300 ataques. Eso quiere decir ganaría 600 hasta el final del turno. Ok, este es si hay un monstruo de oscuridad en el campo o cementerio. Vale, simplemente juega con los enlaces y los atributos. Me imagino que también van a haber otras habilidades así, pero para los demás atributos. Vale. Y luego tenemos habilidad para agentes. Algo que habíamos predicho que tenía que llegar debido a los baneos que hicieron a ciertas cartas para el santuario en el cielo. Entonces, se vienen más monstruos, ya sea agentes o hiperión. Justo lo que predijimos. Donde puedes usar el segundo y tercer efecto de esta habilidad una vez por turno. Donde puedes invocar de modo especial monstruos, excepto... Digo, no puedes invocar de modo especial monstruos, excepto agentes o hiperión. También monstruos normales y monstruos de sincronía. Ojito, nos permiten hacer cualquier sincron. Vale, no está mal. Envía hasta dos monstruos agentes desde el deck al cementerio y lo añade un santuario en el cielo desde fuera de tu deck. Ok, ya necesitamos tener la carta en el deck. Luego, si regresas un monstruo normal o un monstruo hiperión desde la mano al deck, puedes añadir un monstruo agente o hiperión desde el deck a la mano. Ok, yo aquí entonces voy a apostar a que sí o sí van a salir cartas hiperión. Porque es lo que más menciona, es lo que más tenemos que tener. De hecho, creo que no hay monstruos hiperión todavía, ¿no? A ver, hiperión. No, sí, sí tenemos, perdón. Tenemos esta y tenemos... No, esta no es hiperión. Entonces sí, yo creo que van a salir alguna de estas dos. Y como también mencionan los sincron, supondré que tiene que salir esta. No, esta tampoco es hiperión, ¿eh? Entonces sí tiene que salir esta. Si no, los únicos dos que tendríamos en la mano serían estos dos güeyes. A menos que alguno de estos se trate siempre como hiperión, pero creo que no. Entonces sí, tiene que salir esta para tener otra carta. Las únicas dos que existen en la mano. Vale, y la tercera es regresa un monstruo en tu cementerio al deck y luego selecciona hasta dos monstruos boca arriba hadas en tu campo. Los monstruos seleccionados son tratados como cantantes hasta el final del turno. Ya con eso podremos ser fácilmente este güey, ¿no? Bueno, que los cantantes no tienen que ser hadas, así que... Pero sí, de todas maneras, sin cross podemos invocar lo que queramos. Así que nos va a ayudar a hacer cualquier cosa. Y nos vamos a la última habilidad que creo que muchos van a estar felices. Trap Tricks. Tenemos nueva habilidad Trap Tricks. Tal vez pronto lleguen. Ahora que, aprovechando que han ampliado estas fichas de caja, donde puedes usar esta habilidad, tu deck, incluyendo el extra deck, digo, excluyendo, perdón, contiene 12 o más monstruos Trap Tricks y todos los monstruos en tu extra deck son Exits. Donde puedes usar el primer efecto de esta una vez por turno y el segundo una vez por duelo. Ok. Juega un monstruo Trap Tricks desde la mano, ok. Supongo que esta es una invocación extra, ¿eh? Me imagino yo. Sí, porque si nada más fuera de que te quito la restricción de invocar por sacrificio, lo diría directamente así como muchas otras habilidades. Y el segundo es, en el turno 2 en adelante, envía un monstruo Trap Tricks o un normal Trap Hole desde la mano o cementerio y añade un Creature Trap Hole desde el deck. No, al deck, desde fuera del deck. Ok. Lo agrega al deck, perdón. Pensé que era la mano. Entonces creo que una de las de arriba también agrega al deck. Vale, no está mal. Luego puedes añadir un monstruo Trap Tricks o una carta normal de trampa hole desde el deck a tu mano. Me imagino que también puedes agregar la misma, ¿no? Que acabas de agregar. Vale, no está mal. Ya con eso no necesitamos poner esta, sino que podemos meter cualquier otra carta limitada a uno. Tal vez saquen alguna carta Trap Tricks limitada a uno, precisamente. Y por eso quisieron añadir esta otra. Para decir, hey, no te vamos a quitar todo el potencial que tiene Trap Tricks, así que esto va a ir por punto y aparte. Me imagino yo que esa es la tirada. Vale, vale. No está mal. La verdad es que la caja pinta muy bien. Y ojito, también. Así como dijimos con las cartas de agentes por la banlist, me dijeron que posiblemente iban a sacar también Infernobles. Entonces todavía queda esa opción que pueda venir dentro de la caja. Pero por lo pronto ya sabemos que tienen que venir las cartas de su balón, las cartas de Varys. En la estructura tienen que venir esto. Y en la caja también tienen que venir Trap Tricks. Vale, por lo pronto. Porque todavía pueden actualizar esta cosa y tener más habilidades. Y también tenemos habilidades para un evento, pero por desgracia todavía no han actualizado lo demás. En realidad ya hay tres habilidades. Y básicamente... Bueno, déjenme ver si ya está actualizado para que no me tengan que creer, sino simplemente lo lean y ya. No lo han actualizado, pero bueno, créanme. Hay otras dos habilidades en donde la última menciona que el duelo se termina después del turno 10. Por lo tanto, ya sabemos que el evento que sigue, el evento de Spectre, va a ser un evento de duelos de asalto. De los monstruos gigantes. Así que váyense preparando. Ya saben que siempre les subo los decks más baratos para poder farmear automáticamente esos eventos. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese videíto. Y bueno, si les gustó este videíto de filtraciones, también no olviden dejarle su buen like. Ayudan muchísimo al canal. Ahora sí, familia, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!